El pelotero de los Cubs de Chicago, el guante de oro Nico Horner, se terminó sometiendo a una cirugía después de tener molestias significantes a lo largo de la campaña. Equipo de los Cubs anunciaron que Nico Horner se sometió a una cirugía del tendón flexor derecho el 11 de octubre. Una noticia no sorpresiva, ya se vio venir, pero pues ahora su cronograma de recuperación podría tardar un poco de tiempo, es lo que dicen los Cubs. Se hizo la cirugía con el Dr. Kate Meister, no ingresó a la lista de lesionados en ningún momento de la campaña 2024, terminó jugando 151 juegos. Se perdió un poco de tiempo por una tensión en el tendón de la corva en mayo y también sufrió una fractura en la mano por un golpe en junio. Pero regresó a la iniciación después de unos días de descanso y según lo que dicen es que esperan que pueda estar listo para el sprint training. Que tenga una buena recuperación, Nico Horner. Equipo de los Azulejos de Toronto ya tiene nuevo coach de bateo, terminan contratando al hombre que dejaron el equipo de los Twins de Minnesota, David Potkins. Esto con información de Malvitre Rumors. Terminan dando de las gracias a su coach de bateo, Guillermo Martínez. Por lo cual terminan contratando al recién dejado en libertad, David Potkins. Que equipo de los Twins de Minnesota decidieron no darle una extensión de contrato. Se le acabó el contrato y lo dejaron ir. ¿Cómo le fue a Potkins bajo el mando de la ofensiva de Minnesota durante tres años? La verdad es que no fue nada espectacular. En el 2022 equipo de Minnesota batearon para 248. Fueron la ofensiva número 10 en grandes ligas. En el 2023 batearon para 243. Terminaron siendo la número 6, que fue su mejor año. Y en esta campaña no le fue tan bien. Obviamente se critica el tema de que los jugadores, que las lesiones, Correa lesionado, Buxton lesionado, otros lesionados. Sí, estoy de acuerdo, pero no sé. Sinceramente a mí no me convence David Potkins. Ya veremos cómo le hace con los azulejos. Que tienen un equipo interesante. Con Blady Jr., Bobby Cham, el señor Dalton Barsho, Barger, ahí también lo tienen. Snyder. Ya veremos qué puede hacer con esta ofensiva. También equipo de los astros de Houston terminan contratando a Tony Pérez Chica como su coach de tercera base. Esto con información de Nick Piccolo de Arizona Republic. Pérez Chica estaba con el equipo de Arizona. Estuvo los últimos ocho años con los D-backs. Al final lo terminan dejando ir. Y los astros de Houston lo terminan contratando como entrenador de tercera base. Pérez Chica tiene 58 años. Apareció brevemente en las mayores entre el año 1988 y 1992. Y bueno, ya llega aquí a los astros de Houston. Hay que recordar que los astros decidieron no renovar el contrato de su ex coach de tercera, Gary Pettis. Que ya llevaba muchísimos años con este equipo de los astros. Y ahora tiene el nuevo coach de tercera base. Hablando aquí de coaches. Equipo de los Cardenales de San Luis terminan contratando a John Jay. Ex pelotero de este equipo con información del insider Gary Wu de The Athletic. No se sabe exactamente qué rol va a desempeñar el señor John Jay. Va a ser parte del staff de coacheo de Marmol. Pero no han dicho en dónde lo van a poner. También lo que dicen. Esto lo informó Gary Wu. Es que el coach asistente Willie McGee. Termina dando un paso hacia atrás. Y pasará un puesto de asesor en la oficina principal. El hombre que regresa que es John Jay. Regresa a la organización en donde pasó mucho tiempo como experto de grandes ligas. Pasó 6 años con los Cardenales. Un total de 757 juegos. Entre el 2010 al 2015. John Jay terminó bateando para 287. Fue contribuyente para la sede mundial en el 2011. Y luego después de eso se retiró en el 2022. Y bueno pues regresa con los Cardenales de San Luis. Los San Diego padres estarían interesados en darle una extensión de contrato a su manager Mindshield. Después de una campaña 2024 bastante buena. Aunque también podemos decir que San Diego fracasaron. Porque el objetivo era la sede mundial. Y no ganaron la sede mundial. De todas maneras creo que Mindshield hizo un gran trabajo. Es un manager que a mí en lo personal. Cuando estaba en los Cardenales me gustaba su manera de dirigir. Que lo despidieron. No por malos resultados. Sino por una tontería. Decía Moushlea que no tenía las mismas razones filosóficas que él. De Moushlea pues se puede esperar la verdad todo. Es un pésimo presidente de operaciones de béisbol. Por eso ya lo corrieron. O por eso ya llegó Shane Bloom. Y pues bueno llegó Shield para esta campaña. Para reemplazar a Bob Melvin. Él ya estaba en San Diego padres. Estaba como que ahí como parte de la gerencia. Y le dijeron sabes que vas de manager. Cuando lo contrataron para esta campaña 2024. Le dieron un contrato de dos años. Le restaría un año más de contrato. Pero el presidente de operaciones de béisbol de equipo de San Diego. El señor A.L. Preller. Dice que está muy contento con Mindshield. Y varios de sus miembros del cuerpo técnico. Y van a tratar de ver si se pueden alinear. Para llegar a un acuerdo a largo plazo. Para que se puedan mantener más tiempo en San Diego padres. Equipo de San Diego tuvieron marca de 93-69. Les permitió el segundo lugar de la división. Lograron conseguir un puesto en el comodín. Eliminaron a los bravos. Pero después no pudieron con los Ángeles Dodgers. A pesar de eso. Creo que Mindshield es un buen trabajo. Por ejemplo algunos logros que tiene este señor. Es que fue nombrado manager del año de la Liga Nacional. En el 2019. Y fue cuando lo nombraron manager de la Liga Nacional. Que lo despidieron. Que lo despidió equipo de los Cardenales. Ustedes díganme en los comentarios. Qué es lo que opinan de Mindshield. Y cuánto le darían de extensión de contrato. Hablemos ahora de Pied Alonso. Pied Alonso después de la eliminación de los Mets de Nueva York. En esa serie de campeonato. Le preguntaron por supuesto sobre la agencia libre. Que una vez que se termine la sede mundial. Pied Alonso de manera oficial. Sería agente libre. Obviamente hay muchos rumores. Dicen que los Cubs. Que los Mindshield pueden ser dos destinos. Bastante sólidos para él. Dicen que puede ser el plan B de los Yankees. Si no se logra retener a Juan Soto. Los Mets de Nueva York. Si lo quieren. Pero a la vez quieren a Juan Soto. Y esto es lo que dijo Pied Alonso. Honestamente la verdad simplemente no lo sé. Se lo dijo a MLB.com. Ahora mismo estoy atónico. De que la temporada haya terminado. Porque cuando entras en este camino de postemporada. No piensas que pueda terminar. Amo este equipo. Amo esta organización. La afición me ha tratado bastante bien. Y también a mi familia. Ahora mismo solo pienso en este grupo. Es lo que dijo Pied Alonso. Mandándole el mensaje a Steve Cohen. Y también a David Stearns. De que se quiere quedar en este equipo de los Mets. Hablemos ahora de los Yankees de Nueva York. Y ahorita también vamos a hablar de Los Ángeles. Los Dodgers. Porque Aaron Boone. El manager de los Yankees. Terminó asegurando. Que le va a pedir consejos. A una leyenda de este equipo de los Yankees. El señor Joe Torre. Lo dijo el señor Aaron Boone. Que bueno. Va a ser bueno para Aaron Boone esto. Que le pida consejos. Al final es la primera vez que disputa una sede mundial. Dijo Aaron Boone. Que no necesariamente se sintió obligado. A buscar asesoramiento. Con managers de experiencia en sede mundiales. Pero dice que no está de más. Que tengan su punto de vista. Y que le digan algo. Y dice que va a hablar con Joe Torre. Antes del inicio de la sede mundial. 2024. De la MLB. Y también el día de ayer. Terminó revelando su rotación. Para enfrentar a Los Ángeles Dodgers. Una rotación de cuatro hombres. Recuerden que los dos primeros juegos. Son en el Dodger Stadium. Después los tres en el Yankee. Y los últimos dos. En dado caso de ser necesario. Serían en el Dodger Stadium. Jericho. Como es de esperarse. Es el encargado de abrir la serie. Luego viene Carlos Rodón. Luego vendría Clark Smith. Y por último. Luis Gil. Una rotación de cuatro hombres. La de los Yankees. Que no me sorprende. Era algo que ya se veía venir. Muchos me han preguntado. Son Marcus Stroman. Que donde anda Marcus Stroman. Miren. Él estuvo disponible. Estaban en roster de la sede de campeonato. Aaron Boone decidió no utilizarlo. Y se entiende. No le tiene nada de confianza. Marcus Stroman cerró pésimo. La campaña 2024. Tuvo un mes de septiembre. Para el olvido. Y no se sabe. Si va a estar para el roster. De la sede mundial. Recuerden que no lo metió en el roster. De la sede divisional. No jugó contra. Contra equipo de los Royals. Y si lo tuvo. Contra equipo. De los. Este. De los Cleveland Guardians. Entonces ya veremos. Qué pasa con Marcus Stroman. Que a mí no me sorprendería. Para nada. Que el señor no esté. Para. Para la sede mundial. Por decisión. De Aaron Boone. Y también. Hay que hablar de Juan Soto. Terminó saliendo. Un nuevo reporte. De este señor. En donde dicen. Que las negociaciones. Podrán estar comenzando. Por arriba. De los 600 millones. De dólares. Obviamente. Van a depender. Muchas cosas. Cómo se desarrolla. La agencia libre. Cómo le vaya. A Juan Soto. En sede mundial. Supongamos. Que Soto. Gana la sede mundial. Es el MVP. Y destroza a los Dodgers. Hombre. Este tipo. Va a cobrar un buen billete. Y ya lo habíamos mencionado. Anteriormente. Había dicho el insider. John Heyman. Que fue el que se aventó. La predicción. De 700 millones. Para Otani. Que muchos decían. Que estaba loco. Que al final. Consigue eso. Otani. Soto va a conseguir 600. William Adams. Va a conseguir más de 200. Y ya veremos. Terminó saliendo aquí. Una predicción. En donde dicen que Soto pueda acordar en un contrato de 514 millones por 14 años. Algo así de 36 millones anuales. No se descarta tampoco que pueda conseguir un contrato de 40 millones anuales. Pero va a depender mucho. De cómo lo haga. En la serie mundial. Que la última vez que Soto jugó en la serie mundial. Fue importantísimo. Para ganar el título. También hay un rumor. Que está creciendo cada día. De que el dueño. Hollister Brainer. Podrá ofrecerle 700 millones de dólares. Que eso sí me sorprendería muchísimo. Y ya para cerrar el video de hoy. Tengo dos buenas noticias. Para los Dodgers. Una buena noticia. Para el equipo de los Yankees de Nueva York. Primero mencionó el manager Aaron Boone. Que hay una gran chance de que Néstor Cortés Jr. Pueda estar de regreso para la sede mundial. Que sería una noticia bastante sólida. Un tipo que puede ser abridor. Que puedes meterlo en relevos largos. Que lo puedes meter a trabajar una o dos entradas. O hasta cerrar partidos. Creo que sería una buena noticia para los Yankees. Recuerden que Cortés Jr. Está batallando con problemas en su codo de lanzar. Se iba a pensar que a lo mejor iba a ser algo más grave. Pero no parece que nada más fue el susto. Todavía no es 100% oficial. Lo único que ha dicho Aaron Boone. Es que si hay una chance. De que pueda estar listo. Y luego está el tema de Los Ángeles Dodgers. Porque el presidente de operaciones de baseball de este equipo. El señor Andrew Freeman. Después de ganarle la serie a los Mets. Habló sobre Prusher Gratterall. Su relevista derecho de élite. Y Alex Bessia. Su relevista surdo de élite. Esto se lo mencionó a Blake Harris. Hay una gran chance. De que estos dos señores. Puedan estar listos. Para la serie mundial. Que serían dos noticias. Buenísimas. Para el equipo de los Dodgers. Si de por sí tienen un bullpen elite. Teniendo de regreso a estos dos señores. Imagínense. Es meterle más potencia al auto. Y sinceramente va a ser buenísimo. Para Los Ángeles Dodgers. Y bueno. Esto por hoy. Ya sabes. Suscríbete. Deja tu like. Hasta pronto. Hasta pronto.